Una taberna hay que revieja y antolosa Cuatro cayeros, mucha tarras, calabosa Son mutilzarras de chapela y con bombacho Se juega y no está la macho Los unos de ocho a la vía Los otros son de saldilla Más campo para y buen compaso veterano Van repeinados calvos con la raya a un lado Camisa blanca y la colonia bien barata De la mañuelta albarnatas La estampa bien a la vista De la virgen de Musquilla Y llegaron dando soga a los casetes de Maurizia a Tadeón En un supermira fiori 131 del 83 Después de hacer las hierbas y quemar espuenas Entre achunes y culebras Reparten cartas, tragos y quema de mano Parece ser que mandan los dos quipos coranos Huelen tres jatos y anda partiendo la suerte Y hasta rondando la muerte Porque aunque vengan de cara Las cuarenta y hasta nada La María Antonia de Galay con la mandarra Entre putzeros dueña y señora en la barra Saca america, mondejo y bien de rosquillas Más el que hice las tareas Y el pacharán y el pacharán de la raza Luego chirrista y parrasta Y llegaron dando soga a los casetes de Maurizia a Tadeón En un supermira fiori 131 del 83 Después de hacer las hierbas y quemar espuenas Entre achunes y culebras Entre achunes y culebras Con salas en con no te juegues el dinero Con sarratras conspira el juego perros viejos Reyes con putas de corte tienen jugada La partida está ganada El que no llora no mama Y el que no apuesta no gana Se repan todo, mucha oveja y los mardanos Que empiden aicas y el trator con los gacharros La borda vieja y ochenta vacas de leche Rebracas casi sin dientes Hoy unos pierden la lana Los otros al ventas a arra Y llegaron dando soga a los casetes de Maurizia a Tadeón En un supermira fiori 131 del 83 Después de hacer las hierbas y quemar espuenas Entre achunes y culebras Venga Baluchana, apure esa bota de vino y pásame esa zarraca malda, copón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!